Saludos, en el último vídeo vimos cómo hacer un insert en una tabla, en este próximo vídeo vamos a estar haciéndole mejoras al programa con varias cositas que vamos a estar haciendo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ponerle un mensaje que nos indique que ya la información fue guardada y cuando le demos al botón de guardar la información se inserta en la tabla y nos muestra un mensaje de que fue guardada. Vamos a hacer un insert en este momento, vamos a correr el programa, vamos a hacer una prueba de insert, vamos a ver cómo podemos hacer un insert en la tabla y vamos a ver que no graba prácticamente nada. Voy a borrar los datos de la tabla para hacer nuevas pruebas. Aquí tenemos que insertar fecha para que no nos dé rol, seleccionamos un país y le damos guardar. Y el programa no hizo nada, vamos a la tabla, vamos a darle refresh y ahí tenemos la A ingresada. Mirenla aquí, esta A. Ok, pero el programa para efectos de nosotros no nos dio ningún mensaje de que ya se guardó la información ni sabemos qué pasó realmente con los datos y si se guardaron o no. Bueno, pues ahora vamos a darle, vamos a añadir una columna nueva. Y en esta columna nueva vamos a añadir un label nuevo. Yo le voy a dar copy paste a este label. Voy a ir a las propiedades del label. Voy a cambiarle el nombre. LPL mensaje. Le voy a cambiar el color también de la letra. El color de la letra es rojo, entonces lo voy a poner azul. Y lo voy a poner en bowl. Y ahora aquí en guardar, le voy a decir que después que haga el insert, voy a poner aquí un comentario. Código para hacer el insert. Y aquí le voy a poner el comando que es el LBL mensaje. Va a ser .text. Va a ser igual. Y entre comillas doble. Voy a poner el mensaje que yo quiero que aparezca. Que es. Información. Aquí sí se puede acentuar. Guardada. Vamos a probarlo. Y ahí me salió información guardada. Ok. Vamos entonces a hacer otro cambio más. Qué sucede si yo creo, si me sale un error. Si yo escribo algo mal en mi programa que no entiende y me sale un error. Como por ejemplo la fecha. Aquí en la fecha yo en vez de escribir una fecha voy a escribir una letra. Y le voy a dar guardar. Como él no espera una fecha en ese campo. No espera una letra en ese campo porque es una fecha lo que está esperando. Me va a tirar un error. Y me va a abrir esta pantalla. Esta pantalla lo que me dice es que mira sucedió un error. Porque no reconoce en un campo de fecha. No reconoce un valor que es un string. Que es una letra o un número. Él está esperando una fecha. Pero yo quiero que este mensaje en vez de que me salga a mí como programador. Yo quiero que le salga al usuario un mensaje de error. Y que no haga esto que está haciendo aquí. Esto se le conoce comúnmente como que el programa explotó. Y es que te salió un error en el programa. Y puede surgir por diferentes razones. Aquí que vamos a ponerle un código para que no me salga el mensaje aquí. En esta pantalla donde yo estoy creando el código. Sino que le salga en la pantalla del usuario. Que salga aquí en esta pantalla un mensaje de error. Que diga lo que está sucediendo con el programa. Ok. Vamos entonces a irnos al modo de trabajo. Vamos a ponerle aquí el comando try. El comando try es lo que va a hacer. Es que va a tratar de hacer todo lo que está aquí dentro. Y vamos a ponerle aquí dentro. And try. And try. ¿Qué es lo que hace el try? El try me dice mira. Cuando yo voy a tratar de hacer todo lo que está aquí dentro. Dentro, debajo del try. Si hay un error. Cuando yo ejecute esto que está aquí. El me va a agarrar ese error. Una excepción. Y cuando tú me captures ese error. Como una excepción. Yo quiero que tú me lo muestres. ¿Dónde lo va a mostrar? En un label que tenemos ahí rojo. Que se llama. LBL error. Punto text. Eso va a ser igual. A. Er. Es el comando de error. Punto. Number. Todos los errores tienen un número. Y le vas a pegar. Este es el símbolo de concatenar. O de pegar. Un texto con otro. Un espacio en blanco. Y le vas. A pegar a ese espacio en blanco. El error. Description. Que es la descripción del error. Y después que me agarres ese error. Y me lo muestres en el label. Vas a salir. Exit sub. Que vas a salir de la rutina. ¿De cuál rutina? De esta. De aquí a aquí. Esto es una rutina. Y él va a decir. Vas a tratar. Las próximas líneas. Las que están. Entre el try. Y el catch. El va a tratar. Esta línea. De ejecutarla. Si no hay una excepción. Si no hay un error. El va a pasar a la próxima línea. Si no hay un error. El entonces. Va a pasar a la parte final. Del programa. Aquí. Y va a continuar. Que es terminar la rutina. Ahora. Si él ejecuta esto. Y hay una rutina. Hay un error. En esta ejecución. El. Se va a ir. Por aquí. Va a decir. Encontré. Una excepción. Que es un error. Y me muestra. En el label. Esa excepción. Y luego. Se sale de la rutina. Vamos a probarlo. Ok. Vamos a. Entrarle aquí. Unos datos. Y vamos a provocar. Un error. A propósito. Como yo voy a provocar. Un error. Aquí. En vez de ingresarle. Una fecha. Voy a ingresarle. Una letra. Cuando le dé. Guardar. Le va a decir. Mira. Yo no puedo ingresar. Letras. En fecha. Que fue el error. Que vimos ahorita. Pero me lo va a mostrar. Aquí. Miren. El error. Ahí. Eso es porque. Yo. Le puse aquí. Una. Un valor. Que no era una fecha. Lo voy a cambiar. Le voy a poner. Una fecha. Le voy a dar. Guardar. Ahora. Me salió. Información. Guardada. Pero. Que sucede. El mensaje. De error. Se quedó ahí. Ahora. Vamos a hacer. Que ese mensaje. De error. Desaparezca. Cuando yo le dé. Guardar. Y ya. No haya. Ningún error. En. En. Ninguna. De la. De la. Corrida. Que haga. Vamos a darle. Aquí. Y vamos a decirle. Cuando empiece. A correr. El programa. Vamos a darle. Stop. Vamos a darle. Stop. Vamos a decirle. Antes de que empiece. El. Ojo. El programa. Yo. Voy. A limpiar. Este. Este. Label. Lo voy. A limpiar. Por si. Tiene algo escrito. Que lo. Lo limpie. Y. Como se limpia. Pues. Diciéndole. Que. el texto en el label va a ser igual a dos comitas sencillas y cuando yo le dé al botón de guardar lo primero que él va a hacer es limpiar el texto también voy a limpiar este 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 texto por si tiene algo escrito pues que lo limpie que lo borre eso lo que hace es escribir nada en el label en esos dos labels los va a limpiar si hubiera algo escrito si no hay nada escrito los va a limpiar como quiera y luego entonces dependiendo de lo que suceda o me hace el insert y me tira este mensaje o se va por el error y me tira este mensaje vamos a hacer una prueba escribir de aquí escribimos una f vamos a darle clic me tiro el mensaje de error vamos a arreglar la fecha vamos a poner la fecha correcta vamos a darle guardar y hay como limpio los labels me limpio el de el error y me mostró el de información guardada quiere decir que ya él me está capturando cuando hay errores en el sistema en próximos vídeos vamos a seguir añadiendo le otras cositas al programa ah ah ah